Juan Pablo, ¿qué tal? Howard, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que vi la película, me parece una película impresionante por todo lo que han manejado en este concepto de la producción, porque vi en la película cómo han logrado condensar estos 100 años de Disney de las películas plasmadas en la producción y en todo el concepto audiovisual. ¿Cuál fue el proceso para concebirlo de tan buena manera? Sí, bueno, te cuento este concepto de hacer una película completamente original que reflejara los 100 años y celebrara los 100 años de Disney Animation. Comenzó en el 2018 cuando nuestra directora creativa Jennifer Lee quería hacer esto, pero como tú dices, ¿pero por dónde empiezas? Entonces invitamos a gente de todo el estudio a tener pláticas y charlas sobre qué significa Disney para ti. Y si vamos a hacer una película, ¿qué es lo que es esto? Una carta de amor a Disney, Disney Animation, ¿qué elementos o qué sensaciones te tienen que inspirar? Y palabras como alegría y esperanza y obviamente desear y desear en una estrella empezaron a surgir y era algo que todo mundo decía que sentía y pensaba cuando pensaba en Disney. Entonces esta idea de las estrellas y de los deseos se convirtieron en nuestro True North desde el inicio, ¿no? Y luego encontramos la idea de que fuera un cuento de hadas. Qué mejor que celebrar Disney pero con un cuento de hadas. Y el look de la película también, ¿no? Cuando es un cuento de hadas, fuimos y vimos nuestros primeros cuentos de hadas como Pinochet y Blancanieves y vimos esos backgrounds de acuarela. Entonces eso nos inspiraron a traer eso también y eso empatarlo con la tecnología para que sí se sintiera clásica pero también se sintiera moderna y contemporánea. Este concepto de poder manejar los deseos, que es lo que maneja Disney desde siempre, ¿cómo lo hicieron con este personaje nuevo? ¿Y cómo llegaron a que la estrella tenía que ser esta vez la protagonista? Porque hay muchos coprotagonistas que son muy buenos. Entonces, ¿cómo hacer que la estrella sea la estrella sin opacar también al personaje principal? Sí, no, y definitivamente, ¿no? Y es algo que me encanta de este personaje que esta estrella ha estado ya en muchas otras películas. Simplemente no la hemos conocido, ¿no? Este, en persona. Este, y este, y es un personaje que desarrollamos por mucho tiempo. Hubo un momento en el que la estrella hablaba y llegó y este, pero cuando la estrella habla y es un ser astral y obviamente ha estado ahí por mucho tiempo, pues va a tener todas las respuestas, ¿no? Entonces, que la estrella fuera un personaje que todo lo dijera por medio de mímica tenía mucho más sentido, ¿no? Este, porque la estrella al final de cuentas no está aquí para darte tu deseo o este, o resolver todo mágicamente, pero las estrellas como funcionan para nosotros y para la humanidad a través de la historia en la vida real, están ahí para inspirarnos y darnos esperanza, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este personaje. Es un personaje que inspira a Asha. No le resuelva las cosas. Esto es como un tutor que le permite sacar todo lo bueno que puede tener ella y las demás personas con los deseos. Ahora, en tu etapa de producción, la parte de producir la película, ¿cuál fue la parte más complicada de resolverlo? Bueno, yo creo que, obviamente, el look de la película es bastante diferente, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con nuestros artistas y tecnología para encontrar ese look que se sintiera contemporáneo, pero que también te diera esa sensación de las ilustraciones de los cuentos de hadas. Ya antes, las películas de Disney tradicionales tenían a su villana, que es una bruja. Ahora es un brujo, o sea, le dieron la vuelta completa. Entonces, eso también me parece interesante, cómo fue la concepción de este villano y este antagonista diferente para esta ocasión. Bueno, el villano, digo, cuando queríamos hacer una película que festejara Disney Animation, creo que todos desde el inicio sabíamos que queríamos el regreso del villano clásico, ¿no? Que tuviera una canción y que cantara y todo esto, que es algo que nos fascina de Disney. Y, pues, el villano tenía que ser, simplemente, orgánicamente, por lo que la historia cuenta, tenía que ser un personaje muy carismático que tú le quisieras dar tu deseo, ¿no? Porque si es un villano muy en tu cara desde el inicio, no es alguien en quien la gente confiaría. Pero la película, y lo que lo hace, yo creo que es el especial, es que nos muestra cómo la gente revela quién realmente es cuando alguien va en su contra, ¿no? Porque él no cambiaría nada si nadie se le revelara, ¿no? Entonces, la película realmente es su origen de descender en la vilanía y mostrar su color verdadero, ¿no? ¿Tú crees que luego de esta condensación de todas las películas de Disney hechas en Wish, ¿crees que va a marcar un antes y un después de las películas de Disney en la parte de la animación de Disney como tal, ese concepto? Yo creo que cada historia amerita ser lo que necesita ser, ¿no? Y Wish es lo que es, y sí celebra los 100 años, pero también es una película que fue creada con el corazón de los artistas, ¿no? Y cada película necesita continuar ser eso, ¿no? Entonces, necesitamos darles libertad creativa a los directores y a los guionistas a hacer la película que necesitan y que tienen en su corazón, ¿no? Entonces, este, así es. Qué bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho y un honor haber conversado con usted. Muchas gracias a ti y, este, y quiero invitar a que invites a todas las personas a que vayan a ver la película en cines, porque así es como fue diseñada para verse exclusivamente en la pantalla grande por tiempo prolongado por ahora, ¿no? Súper chévere. Estoy seguro que la gente en Ecuador va a estar muy emocionada de poder verla. Muchas gracias. Cuídate. Bye, bye. Chao.